¡Buenos días, chicos! ¿Está bien chichos? Bueno, son las 8 de la mañana tenía yo pensado en aquella el blog y me hizo la jatera y el pichuchito así que ¡Buenos días! Un súper pichuchito ¡Buenos días! ¡Natrugador! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, mi amor! ¡Qué vayas a gozzi! ¡Oh, mamita! ¡Qué calor piensa aquí! ¡Mi calor piensa aquí! ¡Hola! ¡Sí, sí! ¡Qué vayas a gozzi! ¡Se me durmió vestido a noche porque no me dio tiempo de bañarle se me durmió así! ¡Bájate! ¡Bájate, bájate, bájate! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De aire? ¡Hola, mi vida! ¿Cómo estás? ¡Oh, la cosita preciosa! ¿Nos vamos a bañar hoy? ¡Sí! ¡Sí! Últimamente le pongo la bañera le pongo el tapón y le dejo ahí jugar ¡Bájate, bájate! ¡Bájate! ¡Bájate! Le pongo la bañera y juega un montón le encanta luego ya se pone a llorar cuando le saco de la bañera y bueno tenía yo pensado en arreglarme un poquito antes de aparecer así pero me parece que es su culpa tengo la cara destrozada la verdad de tanto polvo y tantas cosas que no se me recupera ¡Uy! ¡Qué ánimo, hija! ¡Así por la mañana! De verdad pensaba que me voy a volver a dormir por lo menos una horita ¡Qué sueño! La verdad que aquí Marco se despierta mucho más temprano ¡Mucho más temprano! ¡Qué paño, mi amor! ¡Ay, está mi cosita preciosa de grande y de hermoso! Venga, ¿nos vamos a comer un pipilón? ¿Quieres? ¿Pipilón? ¡No! ¡Ay, qué serio que está mi chico! ¡Ay, qué serio que está mi chico! ¡Ay, qué serio! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Huesita! ¡Huesita preciosa! ¡Hola, mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¿Estamos despertando ya? ¿Sí? ¿Te quieres venir con mamá? No Deja un poquito más Bueno Yo voy a darle el biberón a Marco y me voy a meter en la bañera porque necesito una ducha urgente, urgente, urgente y luego te vas a duchar tú pero después de digerir el pipilón ¿Sí? Te vas a duchar mami primero y mientras que te ducha mami primero pues a ti se le hace la digestión y luego voy a llevar a Pichuchín este pequeñito y creo que vamos a salir al parque porque hoy es fiesta en mi país y no pienso hacer nada o sea, no pienso lavar y esas cosas lo mismo pasó una escobita por aquí pero nada más así que vámonos 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 ya ¡Ahhh! 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 ¡Ay, que no se ve muy bien! ¡Mmm! ¡Ahhh! ¡Hola! 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 ¿Quieres ponerlo aquí? Marco, uno, dos, tres, ahora ponemos el tapón, cuatro, bien, ¿cuál es el tapón? ¡Muy bien, Marco! ¡Bravo! ¡Va, David, Milán! Luego ponemos el tapón de la besa. ¡Uy! ¿Y eso qué es? ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Holi! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Ea tutta josbuța! ¡Totta josbuța! Mira, como te quiere bubu! Vezi, como te quiere bubu! Vezi, que asele măi măi frumos, así, măi 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 A ver, como le ase Marco. Măi 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 măi, a bubulina, dale un besit. Un besito bubulina, sí. Măi 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 măi. Tenemos traumatizada búpula, pobre. Que este mú bruto, este mú bruto. ¡Trrrr! 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 Sí, mi nena, mi chico, una cosita preciosa. Una cosita preciosa. Mira, el gordo ya pasa. Má. 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 Venga, vámonos a la bañera. Que mamá se tiene que duchar, que está muy guarra. Uy, qué castigo de darme un bañito. Má. Venga, vámonos. A desnudar. Venga. Venga, vaya. Venga. Venga. Vengaganos a bañarte. Arriba. ¿Quieres bañar o no? ¿Veas? 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 Muy bien. Para agarrar. Ay, no, el papel no, otra vez. Venga, un baile. Hop, ya. La, 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 la. Ay, yo lo comio como los tatuajes. Venga. ¡Uy! Muy bien. Bueno. Seguidán escuchados. Ahora le toca al gordi. Veréis qué tal se lo pasa. Está encantado en la bañera. Y mientras le doy esto. Y esto. Y esto. Todo lo que está cerrado. Para que les pueda jugar. Y bueno. Tampoco me viene mal porque... Mientras aprovecho a secarme el pelo. Y amasillarme un poquito. No sé por qué. Me pica horrores este ojo desde anoche. Aquí atrás. Pensaba que me va a salir un orfuelo o algo. Pero no. Pero es que me pica y siempre me duele. Nada más. Bueno. Fue nada. Voy a jugar con este pelo. Y amasillarme el pelo. Porque tengo una cara. Vamos. 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 Me estoy congelando un poquito. Porque... Me voy a poner los pies en rosa. ¿Se ve algo? No se ve nada. Así. Ahora que tengo ganas. Porque... A saber cuánto tengo... Otras ganas de hacer algo. Porque estoy... Un poco... Y... Vipica está por aquí. Descansando. Yo tengo aún todo esto tirado. Pero no me voy a poner a recoger ahora. Que se me va a estropear las uñas. Son las doce y media. Marco está durmiendo y... Voy a calentarme una sopa para comer. Porque hoy me he despertado a las ocho. Me he comido solo un plátano. Y... Me están haciendo un ruido en las tripas. No sé qué he hecho. Quería grabar un cacho dicho que había así en la ventana. Que creo que se llama... No sé cómo se llama. El de las avispas. O de las abejas. El de las abejas. Abejero. No sé cómo se llama. En fin. Voy a intentar ponerme las chanclas de estar por casa. Me voy a poner la blusa. Esta también. Me estoy muriendo de frío. ¡Qué frío! ¡Qué frío que hace, madre mía! Espero que no se me estropeen las uñas. Porque yo tengo un problema, de verdad. Me hago las uñas y se me secan como... Dos horas. De verdad, ¿eh? Me he cortado algo. Esto por aquí. Y... Nada. Voy a calentarme la sopa. Voy a intentar andar así. Solo de puntillas. No quiero presionar mucho el dedo. Porque se me estropean súper rápido. Luego, la verdad que me da tanta... Tanta rabia porque me da mucha pereza hacerme las uñas y cuando me las hago, que se me estropeen tan rápido, me da rabia. Bueno. Aquí está la sopita. Y creo que la voy a calentar ya toda. Tengo que comprar mecheros en esta casa porque son fogones normales y me desacostumbré totalmente. Mira que en mi país, así, en mi país la verdad no habíamos visto vitrocerámicas y eso creo que muy poca gente los tenía. Y también dicen que son los mejores los fogones, ¿no? Pues viviendo aquí solo he tenido vitrocerámicas y me acostumbro tantísimo a ellas que esto me parece ahora mismo súper incómodo tanto de usar. Porque si doy el fuego muy grande como que me quema esto, tanto de usar como por limpiar. Porque con la vitro como está lisa pues dejas enfriar y entonces ¡bam, bam, bam! con una valleta y tal. Pero esto, tienes que quitar todo esto, luego se te cae esto y ¡buah! ¡buah! De verdad, mira. Llevo sin lavarle. Bueno, ayer sí que le pasé una valletita, pero así, estirando la grasa, vamos. Y no pienso fregarlo ni hoy porque estoy esperando a hacer la cena. Y ya después de la cena la voy a fregar. No me acostumbro con los ruidos de aquí. Mirad qué cacho de entana de cocina. Eso sí, meado por los gatos. Mirad. No sé si se aprecia la verdad. Yo ahora mismo en la cámara no lo veo, pero seguramente en el vídeo se verá. Está lleno de meados de gatos por fuera. Por eso puse estas plantitas aquí. A ver, bueno, las tengo que llenar esto de verdad. Porque a ver si tengo suerte y así no se vuelven a subir para mear. Mirad qué rosas más bonitas que se me están achicharando. Bueno, se están marchizando ya. No tenéis idea de cómo huele esto. O sea, está súper, súper fuerte. Es como la rosa esa que se hace mermelada de él porque huele tanto, tanto, tanto de verdad. Esto me lo dejó mi suegro en la mañana que se fue a la playa otra vez porque estuvo aquí el fin de semana y el martes se fue. Y me la encontré por la mañana. Muy bonita. Esto ya lleva ya cuatro días. No, tres. En fin. Vale, una cosa que no me di cuenta es que metí el cucharón en lavar vajillas. No puse lavar vajillas. Es decir, lo quise llenar un poquito más. Y ahora pues tengo que sacar el cucharón, lavarlo, para poder utilizarlo otra vez. Espero que no se me estropeen las uñas. Me voy a cabrear mucho. Y ya está. Y hoy de meredad, debería darle a Marco frutas con galletas. Uy, no sé qué he pinchado, pero pone en la cámara y hizo auto. A ver. Ya está. Tengo fruta ahí de una semana y no la toco. Le he dado estos días yogures a Marco para merendar y creo que hoy sí que le voy a hacer un plato y una manzana con galletas porque se me está estropeando. No la come nadie. Bueno. Esta es la sopita de Marco que le súper encanta. Se me olvidó poner fideos, pero da igual porque he puesto calabacín hoy. Como nunca, normalmente en la sopa no pongo calabacín, pero me he dado cuenta de que le gusta mucho. Y he puesto huevo también para hacerla un poquito más espesa. De todas formas, le pongo cachitos de pan también porque ya los come. Qué gusto me da cuando le veo que mastica cosas, de verdad, porque ya puede comer más cosas cada vez más. Eso sí, la carne, si se la das en la mano, se apaña mejor. Pero si se la das en la cuchara, no sé, como que hace diferencia entre patata y carne. Que la patata sí que se deshace rápido y la carne no y la escupe. Así estamos. Bueno, por cierto, me parece una eternidad calentar con los fogones. De verdad. O sea, cuesta un montón. Hasta ahora, con la vitro que yo tenía de inducción, vamos. Estaba ardiendo la sopa hasta ahora. De verdad, ¿eh? De verdad, verdad. Templaditis. Voy a coger un poquito. Una cuchara, a ver. No, esta es una cucharita. Y lo que estoy haciendo ahora, por cierto, la cocina está comunicada con el salón. Así que por aquí puedo mirar a ver qué hace Marco. Uy, así no se ve nada. Así. Cuando le dejo ahí en el sofá, solito, viendo la tele. La verdad que viene bien esto. Bueno, y para cuando tienes invitados, como la mesa está tan cerca aquí. Bueno, está llena de todo, pero la mesa está grande, está cerca de todo. Puedes pasar los platos por aquí. A mí ya me parece todo súper raro. Y lo que estoy haciendo ahora es coger otra vez la bandeja, porque me la llevo más fácil al salón. Con la bandejita le pongo aquí mi trapito, mi platito, la sopa, voy a sacar un poquito de pan. Me estoy obligando a comer pan. Os juro, ayer comí una sopa, igual que hoy, la comí obligada, porque ya os he dicho, tanto estrés, tanta cosa. Ha adelgazado tanto, se me ha cerrado el estómago y no puedo comer. Me cuesta muchísimo, pero me estoy obligando. Y lo que estoy haciendo es ponerme dos hermanas de pan. Bueno, hoy, una y media, porque esta quedó de ayer de Marco. Y me pongo un vaso grande de agua. A ver, aquí. Un vaso grande de agua. Bueno, este no es tan grande, pero bueno. Es que se oye tantos ruidos, sabemos que la habitación de Marco está súper atrás y no se oye nada. Si se despierta, apenas le oye. De vez en cuando tengo que ir por el pasillo a ver si se oye algo. Mi vasito de agua, ¿sabes lo que hago? Meto mucha, 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 mucha sopa y luego meto pan y me lo traigo con agua. O sea, me estoy forzando de verdad a comer. A ver, así que nada, yo creo que la sopa ya está. La voy a parar, me los voy a dejar por aquí. Para ponerme la sopa. Me voy a poner lleno el plato porque todo lo que yo no coma se lo voy a dar a Bubu. Y quiero mucho líquido porque la patata se la voy a dejar para Marco. El truco es mirar para adelante, ¿no? Y no mirar la bandeja, ni el plato, ni el suelo. Así que esos son trucos de camarero, ¿sí? Hay que mirar para adelante para que no se te caiga la sopa. Bueno, a una menos diez ya. Voy a poner súper rápido, súper rápido a comer. ¿Quién se ha despertado, mami? Yo mitad romano, mitad español. ¿Quién se ha despertado? ¿Eh, mi chico? Se ha despertado llorando, ¿verdad? Son la una y media. ¿Sí? ¿Guapo? ¿Está guapo, Marco? ¿Qué hay? ¿Un reloj? ¿Qué es, mamita? Ven aquí con mamá, ven. Ven aquí con mamá, ven. Uy, 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 uy. El Bubu tenía unas ganas de jugar con el pollo porque después de darle de comer, cuando es carne y esas cosas, se pone muy contenta. Y se ha ido a jugar con su pollito, mi chica guapa. Mirada, mi titito. Ay, mi cosito. Ay, mi cosito. Ay, mi cosito. Que está mal de los dientes. Y se despierta llorando. Sí. Ay, mi cosita preciosa. Bueno, yo que pensaba que después de comerme la sopa voy a descansar un ratito. No me senté ni cinco minutos. Bueno, tenía pensado en meterme a contestar vuestros comentarios de hace cuatro o cinco días que no os contesté. Y no sé si llegué a contestar tres. Ay, mi chico. Está súper rabioso estos días. No sé si es por el cambio de casa o por los dientes. Porque he visto que le ha salido otro diente y le está por salir una muela. Y está, la verdad, teniendo dos noches que ha llorado bastante. Le tuve que dar apiretal y veo que con apiretal por la noche sí que descansa bien. Ay, mi momochito. Está, creo que con la boca porque está lloroncete. No sabe ni lo que quiere. No encuentra su sitio. No juega ni con los juguetes. Está, está rarito. Vamos, está, está como yo también porque no encuentro mi sitio. No, de momento no, no me he acostumbrado. Hoy queremos ir al pediatra para inscribirle, para que le puedan ver un pediatra aquí en el pueblo. Además porque tiene en la zona íntima aquí como, no sé si son picaduras que le hayan picado algo. O es por los dientes, porque el culete tiene también un pelín rojito. Pero en la zona del pito por ahí, como y la pierna como que está así como picado, como de mosquitos. Lo que pasa es que algunas picaduras, si son picaduras, pues como que cuando se curan se vuelven moradas. Es un poco raro, yo no sé. Para descartar cosas, le quiero llevar al pediatra para que le vea. Y por cierto, nos está pasando una cosa que, Dios, horrible. No sé, no creo que lo he dicho en algún vídeo, pero Carla, mi sobrina, que tiene casi dos años, el mes que viene hace dos años, tiene los dientes negros. Cerca de las encillas se le están poniendo los dientes negros. Y han ido al dentista y le han dicho que es una bacteria. Una bacteria que con el tiempo se va. Y nada, no se puede hacer nada, que no se va eso, el negro de los dientes. Y le está saliendo amarco ahora. Al principio pensé que es porque lo ha cogido de Carla. Pero dicen que esa bacteria no se pega. Y se le está poniendo el negro un diente de aquí arriba. Y veo que el que sale nuevo ahora mismo, sale negrito también. Y eso es una cagada, la verdad. Me da mucha pena, pero es lo que hay, no se ha tocado. Sí, no, sentadito con la arena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y lo que pasa es lo que es poner en una montañita de patatas fritas y encima los boqueroncitos... Pues mi madre los hacía caseros en casa. Toda la vida pescados de mi padre y no me gusta. Como otro de recetas que a la gente le encanta. Y si ya sabes que no como pescado. Es muy raro que coma pescado. El pequenito ese de Rumania. Parece al... A los boquerones. Claro, es más chiquitito, hermano. ¿Ves cómo pega aquí? Y en casa te mueres de frío, pero te mueres de frío. Porque está en la sombra. ¡Marco! ¡Toma! ¡Mira, patata! ¿Patata? ¡Mira, patata! ¿Tata? ¡Tata! ¡Ven! ¡Ay, tata! ¡Ay, tata! ¡Patata! ¡Patata! A ver, la mano. Vamos a sacudirlo con esto. Y ahora sacudimos. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Tata! Me tengo que cambiar dos veces. Y con lo que se ha come de la tierra y luego con la botella me la ha liado otra vez. Es la última vez que le doy la botella esa en la mano. Sí, porque la abre. Sí, a ver si me ha chato. Sí, a ver si me ha chato entero, pero entero. ¿Hola? Cucu, vao. ¡Cucu! La primera vez que se mete por aquí. Hola, caca, cabeza. ¡Uy! ¡Lá! ¡Uy! Una vez más. ¿Así? ¿Así? ¿Ya está? ¡Bravo! ¿Ya? ¿Así? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Gata! ¡Ya está! ¿Ya? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Gata! ¡Abre! ¡Abre, abre! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo, Marco! ¡Ahora, qué pedo! ¡Joder, Marco! ¿Ya está? Es que lo decía tan mucho y decía con más. ¡Ya está! ¿Ya está? No sé si dice ya está o gata. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Así? ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Ya está? ¿Ya? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Qué gracia de esto! ¡No vamos a hablar! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Quién está? ¡No, no, no! ¡Así está! ¡Así está! ¡No, no! ¡Cale! ¡No! ¡No! ¡Ya!